Buenos días amigos, venimos acá a ver esta casa. Está ahora a disposición de ustedes. Es 905 Moore Street, Philadelphia, muy cerca del estadio. Vamos para que pueden ver por dentro. Esta es una casa, voy a decir, moderna, que tiene un acabado. Y un espacio para que puedas poner toda tu cosa, porque es como que abierto a que lo puedas poner todo tu estado. Tenemos ahí un espacio para que si quieres poner, pues, un aire libre y sentarte. Está el sitio de atendimiento donde puedes poner un televisor, un gran televisor. Acá las paredes son antiguas, de plaster. Es real. Esto es como que muy cuidado. Tenemos acá el espacio, de las personas que ven acá utilizan este espacio para poder, la computadora, ellos trabajan con la computadora. Acá tenemos un closet para guardar las casacas y todas las cosas que necesitamos. Ahí tenemos un espacio importante. Tenemos acá, cerca de la cocina, donde está el comedor, el pequeño comedor. Está acá dentro de la cocina, no es tan pequeña esta mesa, es de cuatro personas, es una mesa regular, amplia. Y podemos ver acá donde tiene ya muy bien ordenado, organizado. Tenemos acá la cocina, la refrigeradora, todo bien ordenado. Esto del repostero es de muy buena calidad, es de madera real, o sea, está de muy buena calidad, en muy buen estado. Y si por si acaso quieres utilizar y no correr arriba, acá tenemos un medio baño, en lo que tú puedes utilizar, ¿no? Para poder salir del paso que tienes ahí. Tenemos acá la puerta que conecta al basement. Creo que por ahora no lo vamos a enseñar, están todas las cosas ahí que están en el tema de poder empacar todo. Pero tenemos acá la puerta que conecta al basement. Tenemos esta parte que yo creo que es la más bonita. Que es la parte que vamos a utilizarla como un espacio de relajación, de entretenimiento, de compartir con los amigos o con la familia. Porque tenemos acá este gran espacio, que es grande, acá, tan cerca de Filadelfia. Es un espacio grande y sobre todo, te puedes comer, mira, tienes uno, tienes otra mesa allá, tienes todo esto acá. Tienes el grill acá y tienes estos fans que te dan privacidad, ¿no? Y estos fans son muy privados, muy estéticos, la verdad que se ven muy bien. Podemos visualizar acá, ustedes pueden ver que realmente es amplio, no es un espacio pequeño, es un espacio amplio. Ellos tienen todas sus cosas acá y miren que tienen todavía como para seguir poniendo, ¿no? Porque es grande. Vamos a ver ahora arriba el segundo piso. Acompáñenme, vamos a cerrar acá. Estas puertas de acá me encantan porque se pueden abrir las dos. Y tiene esto de acá que a mí me fascina. Porque si quieres un poquito más de iluminación, acá está toda la iluminación. Y si quieres un poquito de privacidad, lo cierras o lo manejas con esto. Lo puedes manejar con esto. Mueves para acá, lo cierras, lo abres y lo manipulas. La verdad que es una cosa, a mí me encanta. Es una cosa que me encanta esto. Este piso es este, es de plástico que sirve normalmente para las, recomendado básicamente para las cocinas y los baños porque se te cae el agua y no estás corriendo. El piso de acá sí es de madera, que es muy elegante. Es caro si uno lo quiere matar a ser en casa. Pero todo esto ya no tiende y se ve muy bonito. Muy elegante, muy bonito. Tenemos este detalle de la madera que también es hermoso. Todo esto de acá. Y que de mismo de cadera, se puede decir que de buena ancho, no es angosto, no es para poder subir todas estas cosas. Acá tenemos el full bathroom, el baño completo, donde tenemos acá una ventanita que nos ilumina. También que me encanta la iluminación natural. Acá el shower, que tiene su bañera. Todo está bien cuidado y bien conservado. Tenemos acá este banner y que a las mujeres nos encanta porque es de un tamaño, pero perfecto para poder poner todas tus cosas. La iluminación. Tenemos esto de acá también para poner nuestras cosas. Tenemos todo bien organizado por acá. Tenemos acá en esta casa, tenemos dos cuerpos, dos habitaciones. Este de acá, la habitación, de un tamaño regular, pero de las dos es la más pequeña. Esta cama es una cama, yo creo que es full. Mira que tiene el espacio todavía. Acá tenemos el closet, acá está bien organizadito, todos bien ordenados. Tenemos una ventanita que nos da ventilación acá. Nos vamos al otro cuarto. Tenemos este pequeño pasadizo. Antes de llegar al cuarto, tenemos acá un closet. Tenemos mucho espacio por donde podemos poner. Tenemos el piso, que es lo mismo que está allá abajo, de madera. Muy bueno, buenísimo. Este cuarto que ya. Este cuarto, esta cama esquina. Es una cama grande. Tenemos espacio a los costados. Tenemos para poner acá un baguncito. Tenemos el storage acá. Otro storage allá. Ya tenemos un pequeño closet acá. Porque la verdad que el closet siempre es bueno. Tiene allá dos cositas. Tiene su closet y al aire storage. Los cuartos. Eso de acá, por ejemplo, es muy bueno. Buenísimo cuando las personas. Queremos no gastar tanto aire acondicionado en el verano. Pues tenemos acá las ventiladoras. Que no se iluminan ni de qué paso nos refrescan y nos mueven el aire. ¿No? Esta casa está a su disposición. Si les gustó, ven a darse una vuelta y visítenla. Y nos vemos pronto. Cuídense.